Adjetivos posesivos en francés Los adjetivos posesivos acompañan a un sustantivo y muestran posesión sobre ese sustantivo. Equivalen a mi más sustantivo, tú más sustantivo, su más sustantivo, nuestro o nuestra más sustantivo. Por ejemplo, cuando decimos mi sombrero, estamos utilizando adjetivo posesivo más un sustantivo. Elegiremos el adjetivo posesivo de acuerdo al género del sustantivo que utilicemos. Por ejemplo, si el sustantivo que se posee es masculino, entonces el adjetivo posesivo debe ser masculino, independientemente de que el sujeto sea femenino. Veamos cómo funciona. Mi más sustantivo masculino será mu. Por ejemplo, mi sombrero se convierte en mu-chapo. No importa si yo soy mujer, de igual manera usaré mu, debido al sustantivo masculino. O si el sustantivo es femenino, mi más sustantivo femenino será ma. Por ejemplo, mi camisa se dice ma-chemis. No importa si yo soy hombre, de igual manera usaré ma, debido al sustantivo femenino. Observa los sustantivos y decide si se acompaña de mu o de ma. Cuando la palabra que sigue empieza con vocal o-h, mi más sustantivo con vocal o-h será mu. Por ejemplo, mi naranja se dirá mon-orange. Aquí solo importará que comienza con vocal o-h. Para mostrar que poseemos algo en plural, usaremos me. Por ejemplo, mis anteojos serían me lunette. Ahora, para indicar que tú posees algo que es de género masculino, usaremos ton. Tu más sustantivo masculino es ton. Por ejemplo, tu libro sería ton livre. Mientras que para indicar que tú posees un sustantivo femenino, utilizaremos ta. Tu más sustantivo femenino es igual a ta. Por ejemplo, tu casa se dice ta maison. Para decir tus más sustantivo plural, utilizaremos te. De igual manera, cuando un sustantivo comienza con vocal o-h, usaremos ton, independientemente del género del sustantivo. Por ejemplo, tu naranja sería ton orange. Para indicar que algo es de una tercera persona como él o ella, usaremos son, más sustantivo masculino. Por ejemplo, su brazo sería son bras. Y sa, más sustantivo femenino. Por ejemplo, su mano sería sa main. Para indicar sus, más sustantivo plural, usaremos se. Como mencionamos antes, para los sustantivos que comienzan con vocal o-h, utilizaremos son. Para indicar que es de usted un sustantivo singular, usaremos votre, más sustantivo singular femenino o masculino. Su sombrero será votre chapeau. Su camisa será votre chemise. Para indicar que es de usted un sustantivo plural, usaremos vos, más sustantivo plural. Por ejemplo, sus lentes se convierten en vos lunettes. Para decir que un sustantivo singular es de nosotros, usaremos notre, más sustantivo femenino o masculino. Por ejemplo, nuestro sombrero sería notre chapeau. Y nuestra camisa, notre chemise. Ahora, para indicar que un sustantivo plural es de nosotros, usamos nos, más sustantivo plural. Por ejemplo, nuestros lentes, será nos lunettes. Para indicar que algún sustantivo singular es de ellos o ellas, utilizaremos leur, más sustantivo femenino o masculino. Su sombrero sería leur, más sustantivo plural, su sombrero sería leur, más sustantivo plural. Por ejemplo, sus lentes sería leur lunette. Para indicar que un sustantivo plural es un sustantivo plural, su sombrero sería 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 un sustantivo plural.